Música 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 ¡Bolachoso! ¡Es porque atamos todos! ¡Es el robo de mía! ¡Mimón, patón y robo! ¡Vángase, papá! ¡Vángase! ¡Vángase, papá! ¡Vángase, papá! ¡Vángase, papá! ¡Vángase! ¡Vángase, papá! 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 ¡Vángase, pap Tú eres tu ordenamiento y me vas por hacer por ti Si las estrellas del cielo volvieron a la vida y a lo mucho que te amo Y con el amor de tu beso yo te correspondió por mi estabilidad tu amor Tú eres flor, eres hermosa, eres peluja, hermosa, nunca más iba para mi Hacer que rompe yo el mío y abrazo y me hacen unión, así que la vas Y arriba en la puerta del cajón y salve con la chul A la gallina de ver el premio Tú eres tu ordenamientos y me vas por ti Tú eres tu ordenamiento y me va desde 있는 yerde ¡Suscríbete al canal!